Bueno, bendiciones para todos, estamos aquí en la realización de esta producción audiovisual de este videoclip basado en el tema amor bonito, un tema cargado de mucha experiencia con la presencia de Dios, pero también cargado de una palabra, de una motivación para todos de ustedes que esperamos que los disfruten y que a través de este mensaje musical audiovisual sus vidas sean bendecidas. Hemos tenido el privilegio en esta oportunidad de invitar a un gran amigo que hemos conocido y que Dios nos ha permitido en la honra de su gracia conocerle al famoso hermano Luis Felipe Gutiérrez, un tremendo acordeonero, un tremendo cantante que también está compartiendo con nosotros esta bendición y que bueno, esperamos que ustedes junto a nosotros, como nosotros estamos disfrutando esto, ustedes también lo disfruten. Felipe. Bueno, muy contento de ver estar acá aquí en estas tomas, en este gran video, un video podemos decir un video extraordinario, bacano y que sea que va a ser muchas bendiciones para todos ustedes, todos los jóvenes y todo el que los pueda escuchar, la verdad que no está planificado de estar aquí, de estar compartiendo este video, pero el Señor lo permitió, amén, y la verdad que estamos muy contentos, amén, Dios los bendiga a todos, Dios los guarde y bueno, pues que el Señor siga glorificando de una manera especial, amén, amén. Decretamos sobre ustedes la bendición de Dios, recuerden que lo importante es, en el momento difícil, en cualquiera que sea la situación, el tamaño de la adversidad, Dios promete estar con nosotros, junto a nuestro lado, para ayudarnos, para fortalecernos y para ayudarnos muchas veces en medio de los procesos que vivimos, así que nada, ni nada, nos podrá separar de ese amor bonito. Eso.